Bueno, bueno gente, aquí estamos, WWE 2K14, WWE 2K14, 30 years of WrestleMania, The New Generation, parte 3. El siguiente combate es en WrestleMania 11, The Undertaker, el enterrador, contra King Kong Bandit, fue el 2 de abril de 1995 en Hartford. Condiciones del combate, gana por Pinfall o sumisión, Dios mío que cara tiene Paul Behrer en esa foto. Bueno, condiciones del combate, gana por Pinfall o sumisión, objetivos históricos, el primero golpea a Bandit con un movimiento personal all school, segundo a sexta un body slam a Bandit y el tercero gana por Pinfall, así que vamos a empezar. El próximo duelo será a una caída, acercándose por la pasarela acompañado por The Million Dollar Man, Ted Diviasi. Desde Atlantic City, New Jersey, con un peso de 201 kilos, King Kong Bandit. Observa el tamaño de su mano, Diviasi lleva la urna. Esta noche tenemos un 1 contra 1, este monstruoso individuo, King Kong Bandit contra The Undertaker. Ya sabes que estamos hablando mucho acerca de la historia de WrestleMania, pues bien, King Kong Bandit tiene el récord del pin más rápido de la historia de WrestleMania, 9 segundos. Y su rival, su oponente, bien acompañado, escoltado por Paul Behrer, desde Death Valley, con un peso de 149 kilos, The Undertaker. Bueno, vamos a pasar esto, que si no el vídeo se hace larguísimo con la entrada de Undertaker, y llevan aproximadamente 2 minutos y 20 segundos. Bueno, aquí está, Bory Slam, ya se sabe de otros combates anteriores, 2 veces la X delante de tu rival. Ahora sí, suben a la campana, primero ataca King Kong Bandit, no, el agarre por parte de Undertaker, y Undertaker al suelo, a la lona, mejor dicho. Atención ahí, Bandit con los puñetazos, bueno, vamos a hablar de los objetivos históricos. El primero es golpea a Bandit con un movimiento personal all school, es decir, el movimiento personal de Undertaker que coge a su rival, lo lleva a la esquina, al esquinero del ring, y le coge de la mano, luego empieza a escalar por las cuerdas, y uff, y luego aterriza con un golpe al brazo, Dios. Bueno, el segundo es a sexta, un Bory Slam a Bandit, y el tercero gana por Pinfall. Bueno, este WrestleMania es el cuarto WrestleMania del enterrador, ya llevaba ahí el 4 a 0, ya se sabe en este momento tiene el 21 a 0, Los tres últimos fueron, bueno, los cuatro últimos fueron Shawn Michaels, luego Triple H, luego WrestleMania 28, Triple H también en un Hell in a Cell, y por último, en WrestleMania 29, CM Punk, el mejor en el mundo, autoproclamado mejor en el mundo. Bien ahí, Bandit fuera del ring. Ahí tenemos a Paul Berer, en la parte más cercana que se ve, y en la parte trasera está, uff, está de 1.000.000 dólares, Mantez Diviasi, atención. Intentaba coger una silla, pero se ha levantado muy pronto el árbitro. Atención, ahí se chocan, y wow, Bandit manda a Undertaker a volar, y ahí con el puñetazo a la cabeza. Vamos a ocultar esto, así se ve mejor el combate. Puñetazos por parte de Bandit. Y ahí el Airesweep, Undertaker en el esquinero. Ahí, Bandit con el ahogamiento, ahí con la bota, la garganta, y ahora un super codazo a la zona abdominal. Atención, Bandit otra vez a Airesweep, al esquinero, wow. Y ahora el lazo al cuello y Undertaker contra la lona. Atención, Undertaker, no. Se me ha ido para el otro lado. Ahora, el lazo al cuello por parte de Taker. Ahí. Atención a Taker, Airesweep. Y va a mandar a Bandit fuera. Ahí, Undertaker ya tiene el movimiento personal. Vamos a intentar ir a por el primer objetivo. Bien el super DDT. Ahora sí, vamos a intentar ir a por el primer objetivo. Atención a Taker, manda a Bandit al esquinero. Le da la vuelta. No, ¿por qué no se ha ejecutado? Bueno, no sé. Vamos, ahora. Ahí estamos. Movimiento personal. All school. Undertaker subiendo. Atención. Toma. Ahora vamos con... A ver si se puede hacer el segundo. Asexta un body slam. Ahí viene. No. Al parecer pesa mucho Bandit. Y ahí viene Taker con el remate. Atención al shock slam. La garra. Bien. Ahora sí, vamos a intentar ir a por el body slam. Que ahora tiene menos fuerzas o eso. Viene. Atención. No. Otra vez. Segunda vez que cae. Atención a Taker. Otro shock slam. Otra garra. Bien. A ver si puedo conseguir una tercera. Y ahí sí que creo que... No. No puedo conseguir la tercera. Le da la vuelta. Atención. Y al suelo. A la lona, mejor dicho. Venga, vamos a por el body slam. Tercera vez. No. Bandit manda a Taker a la lona. Y super codazo a la zona abdominal. Bueno, ya se ha cumplido el primer objeto histórico. Falta asestar un body slam a Bandit. Y el tercero es ganar por Pinfall. Ahí Bandit con las patadas al hombro. Y codazo a la zona abdominal. Ahora con las patadas. Undertaker lazo al cuello. Bien. Ahí. Bien. Un leg drop. Vamos ahí con los puñetazos. No. Lo he invertido. Atención al agarre. Cabezazo por parte de Bandit. Taker a la lona. Atención a la cuenta. Cuenta de uno. Puñetazos por parte de Bandit. Atención. Inversión por parte del hombre muerto. El agarre. Y a la lona. Atención a Taker. Subiendo el esquinero. Vuela. Viene el splash. El agarre. Vamos a ver si se puede hacer ahora el body slam. Atención. Otra vez Bandit que pesa mucho. Atención al agarre. Bien por parte de Taker. No. Me he ido para el otro lado. Ahora sí. Lazo al cuello. Taker. Hay que no el agarre. Bien los codazos a la zona de los hombros. Tiene el movimiento personal. Vamos a ejecutarlo otra vez. Y así le seguimos debilitando. Atención. Movimiento. All school. Bueno. Se ha librado. Aquí seguimos. Bandit. Woo. Atención a la cuenta. Robbriak. Atención a Taker. No. Voy a slam por parte de Bandit. Ahora el arrastre. Viene con la cuenta. Cuenta de uno. Atención a Taker. Viene el lazo al cuello. Y viene el leg drop. Viene Taker. Subiendo. Escalando. Viene el splash. Vamos. Ahí. Bien. Vamos con el remate. Atención al tombstone. Sí. Vamos a ver. Sí. Atención. Viene con la cuenta. No. La voy a cancelar porque quiero cumplir todos los objetivos históricos. Vamos. A sexto un body slam. Dos veces la X delante de tu rival. Ahí viene. Ahí viene. Sí, señores. Body slam. No. Bueno. Dos objetivos históricos de tres que ya se han cumplido. Viene Bandi con la cuenta. Cuenta de uno. Bien. Undertaker. Viene el enterrador. Atención al agarre. El enganche. Y al suelo, Bandi. Ahora la garra. Movimiento personal, ¿no? Se me ha escapado. Taker en las cuerdas. Ahora la lona. Y wow. La planta del pie al pecho del enterrador. Atención ahí en el esquinero. Lazo al cuello por parte de King con Bandi. Ahora viene bien ese movimiento por parte de Bandi. Pero mal para mí. Ahora con el arrastre. Atención a Bandi. Viene con su finisher. Y super splash. No. Cuenta. Cuenta en uno. No. Ni siquiera ha llegado a uno. Menos mal. Undertaker. Lazo al cuello. Undertaker subiendo. Atención. Bien. No. Lo he escapado. King con Bandi. De ese super vuelo de Undertaker. Y ahora viene con los puñetazos. Y Undertaker a la lona. Atención a Bandi. Viene con la cuenta. Cuenta en uno. Y Taker lazo al cuello. Ahora vamos por la cuenta. Atención. Uno. Dos. Tres. 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 Señoras y señores. Un combate más. Un capítulo más. Aquí tenemos al ganador. The Undertaker. Aún no me creo que The Undertaker haya ganado. Aún no me ha dado tiempo. Increíble. Damas y caballeros. The Undertaker ha vencido a King con Bandi. Ha vencido al hombre de los 200 kilos. Death Diviase está líbido. Una difícil victoria para el enterrador de Undertaker. Ahí viene con esa celebración. Que tiene siempre después de ganar en WrestleMania. WrestleMania. Y bueno amigos. Una victoria más. Y atención a los desbloqueables. The Million Dollar Championship. Es decir. El cinturón de Ted Diviase. Ese del millón de dólares. Hemos desbloqueado a Ted Diviase. De Million Dollar Man. Con el atuendo de WrestleMania 11. Y a Paul Berer. Como manager. Con los atuendos de WrestleMania 11, 12 y 14. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado. Y si queréis. Like. Favoritos. Comentarios. Y compartir. Que ayuda a que el canal siga creciendo. Adiós. Adiós.